Es una versión muy esperada que completa la gama A110, una versión extrema, más ligera, más afilada, aún más inspirada en el motor sport. En una palabra, más radical. El nuevo Alpine A110R viene así a coronar la gama A110. Como máxima expresión de la ligereza y el rendimiento, el Alpine A110R está diseñado para ofrecer sensaciones únicas en el circuito sin dejar de estar homologado para su uso en carretera. El A110R se diferencia por un intenso trabajo de aligeramiento que ha permitido rebajar su peso hasta los 1.082 kilos, es decir, 34 kilos menos en comparación con el A110S. La aerodinámica también se ha retocado para mejorar el apoyo en el suelo y reducir la resistencia aerodinámica. Por primera vez en la gama A110, algunas piezas como el capó, la luneta trasera y el difusor han sido rediseñados y por lo tanto son específicas de esta versión. El chasis, que se ha beneficiado de una puesta a punto exclusiva, el motor 1.8 litros y 300 caballos y el ambiente de competición del interior, también contribuyen a ese enfoque radical que está diseñado para que la experiencia de conducción sea más intensa que nunca. Con el tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora de solo 3,9 segundos, el nuevo Alpine A110R supera los límites de la deportividad. Con el compromiso de la marca con la competición, se ha beneficiado de la experiencia al más alto nivel del motor Sport en su diseño y está más que nunca preparado para desafiar el cronómetro en pista. En el nuevo Alpine A110R se han añadido o modificado numerosos elementos inspirados en el motor Sport para optimizar su comportamiento a alta velocidad. Se ha beneficiado de las tecnologías y herramientas de desarrollo del túnel del viento de la Fórmula 1. El alerón trasero específico tipo cuello de cisne, el fondo plano y el difusor han sido rediseñados, mientras que las llantas de carbono proporcionan una mayor estabilidad en las curvas y a alta velocidad. El A110R tiene una carga aerodinámica trasera significativamente mayor que la de la A110S equipado con el kit aerodinámico, con una ganancia de carga de 29 kilos a velocidad máxima, lo que optimiza su equilibrio en las curvas rápidas. Al mismo tiempo, se ha reducido la resistencia aerodinámica en un 5% en configuración de circuito, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima récord de 285 kilómetros por hora. Impulsado por un motor 1.8 turbo alimentado de 4 cilindros, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades, el nuevo Alpine A110R cuenta con un músculo perfecto bajo el capó. El par máximo de 340 Nm está disponible a partir de 2400 revoluciones por minuto, mientras que la potencia máxima de 300 caballos se alcanza a 6300 revoluciones por minuto. Con la función Launch Control, el nuevo deportivo alcanza los 100 kilómetros por hora en tan solo 3,9 segundos, con una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Este rendimiento lo sitúa en la primera posición de la gama A110 de Alpine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!